Un pequeñito video de como hice los EasyTree Connectors pero en paralelo positivo que esta positivo y este positivo también los dos tienen un mismo cable y los dos están pegados mismo entonces lo que voy a hacer aquí es poner ya vendría siendo positivo aquí y negativo en el otro lado esto diría más o menos así tendríamos el EasyTree en paralelo positivo con positivo y negativo con negativo una vez que eso quede bien confirmado ahí eso no va a ningún lado tampoco eso pega ahí ni nada también suelta esto aquí en la parte de abajo de la I son este cable y el otro pegados los dos juntos ya no lo puedo despegar ya no lo puedo despegar ya no lo puedo despegar aquí también aquí también hice esta basecita para las soldaduras y esas cosas tiene las medidas de los diferentes conectores esto es para sacar esto lo hice para meter esto estoy haciendo esto con una sola mano es un poco difícil pero así está el asunto va a ser un segundo video y ya como quedó todo listo la a a t a la